. He hablado con mi madre cuando estaba en Estambul. Le dije que aquí hay mucha gente, estamos viviendo en un piso, aquí casi había 40 o 50 personas. Tenían todo lo que querían, hacían comida, miraban películas. Cada día salían 7 u 8 personas de ahí quién tenía que llegar a dónde querían, en cuál país hablaban con el jefe, él tenía que mandar ahí. Algunos van andando y algunos con coche.